¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar del eclipse lunar en Leo. Este finaliza toda una serie de eclipses que se estuvo dando desde el 2017 en el eje Acuario Leo. Ahora finalizamos con un eclipse lunar en Leo. Finalizamos con todos los temas que estuvimos trabajando y por un tiempo vamos a terminar esto y culminar esto para empezar una nueva energía. Pero esto está trayendo finales y culminaciones. Un eclipse lunar es un eclipse de luna llena. Es una luna llena que se hace cerca de los nodos, que si bien los nodos no están en el signo de Leo y Acuario porque ya lo abandonaron, están todavía cerquita a los nodos. Entonces hacen un aspecto de conjunción con los nodos, con lo cual está generando este eclipse. Este eclipse tiene la fuerza y la potencia de una luna llena muy, 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 muy fuerte que nos dice que algo termina, que algo culmina en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es esa culminación? Si el ingreso a un área de tu vida en la carta natal está cerca de los 0 grados de un signo fijo, entre 0 y 3 grados de un signo fijo y entre aproximadamente 27 grados a 29 grados de un signo cardinal, lo vas a estar sintiendo más. Y esto genera que hay finales y no los vamos a poder frenar porque los eclipses nos dirigen al rumbo, nos guste o no nos guste, hacia donde tenemos que ir, nos dicen, este no era tu camino en la vida, vas a tener que irte por otro lado. Y eso es lo que nosotros vamos a estar sintiendo. Una luna llena habla de emociones, un eclipse habla de emociones, es un movimiento emocional, nos vamos a sentir con tensión, nos vamos a sentir ya cuando vamos acercándonos al eclipse con una sensación de yo a veces tengo llamadas que me dicen, mirá, me siento mal, hay un eclipse cerca, estoy sintiendo algo, como que estoy inestable, como que no sé lo que me pasa y eso es absolutamente normal con un eclipse. A veces lo que más lo sienten no solamente son estos grados donde tengo una entrada de mi casa de las más importantes que puede ser la casa de la persona, el eje movido, el que se mueve, el eje vincular o el eje que tiene que ver con la casa, el hogar y la profesión, sino también los que son de cáncer o los que son de Leo que están más movilizados por los contactos de la luna y el sol, porque los que intervienen en un eclipse son el sol, la luna y la tierra, es decir, el sol que está en acuario, la luna que se para enfrente al sol en Leo y la tierra que se pone en el medio, ¿no? Entonces, esto genera una estabilidad que la vamos a sentir y es un eclipse que es tenso, hice una clase, preparé una clase especial para que vos puedas conectar con esta energía, comprender un poco, bueno, de qué se trata esta energía que estamos terminando, qué nos pidió el universo, ¿no? Básicamente lo que nos pide también es, bueno, que conectes con tu talento, que tuviste todo este tiempo para analizar, ¿no? Este Leo que te dice, bueno, ¿qué te gusta? ¿Con qué conecta tu alegría? ¿Qué te pasa? Esa niña interior, ese niño interior tuyo, lo sacaste, ¿vivís con alegría o no? Y si no, ahora tenés la oportunidad de decir, basta, hasta acá llegué, voy a conectar con lo que necesito, con lo que sé que quiero, tuve todos estos movimientos, toda esta información que me estuvo trayendo el universo, y que yo luché, o que peleé, o que no peleé, para ahora conectar con otra cosa. Entonces, el planteamiento acá es otro, es decir, realmente, ¿estás haciendo lo que amás? ¿Por qué estás parado en un lugar de no hacer lo que amás? Y entonces a veces decís, pero bueno, yo tengo que trabajar, y yo no puedo conectar con lo que me gusta, porque me siento que tengo que mantener una familia. Bueno, en primer lugar, vamos a cambiar un poco la mirada de lo que es el trabajo, ¿no? Y esta mirada del trabajo, cambiarla y decir, que realmente comprender que un trabajo tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con dar un servicio, y eso te tiene que hacer feliz. Lo que pasa es que nos paramos a pensar en que, en que nosotros el trabajo no nos completa, en que nosotros el trabajo no nos llena, porque buscamos permanentemente satisfacción individual. Sin embargo, cuando vos ingresaste a ese trabajo, probablemente algo te gustó, tomaron por tus talentos, por tus habilidades, porque alguna utilidad al mundo había. Y de eso se trata, del talento que te pide un Leo, en pos y para lo colectivo que te pide un acuario. Entonces, la mirada del trabajo tiene que ser otra, tiene que ser que vos te levantás todos los días contenta, porque estás brindando un servicio, porque lo que la estás haciendo es útil, y para eso estás teniendo una retribución, y vos tenés que sentirte feliz. Y entonces, desde acá conectar con eso, volver a conectar con valorar cosas que no valoramos. Darnos cuenta del mundo, de la humanidad, de los aportes que podemos hacer, y darnos cuenta de nuestro propio talento. Este eclipse se va a estar haciendo con muchas configuraciones tensas, que lo explico en la clase. Un urano que nos va a pedir cambios, que hace una cuadratura con la luna y el sol, que hace una cuadratura con Mercurio, muchos planetas en fuego que nos mandan, nos ponen, pero también nos irritan. Mucha irritabilidad, hay que mantener calmos los ánimos, no hay que hacer cambios, no hay que hacer acuerdos, puede haber cambios de planes, puede haber cambios de viajes, puede haber cambios en acuerdos, puede haber cambios de necesidades, puede haber cambios domésticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observarnos. Pensar cuáles son las áreas que nosotros necesitamos cambiar, qué es lo que pasa con todo eso, y reconocer que lo que está viniendo para nosotros nuevo a nuestra vida tiene que ver con cosas que nosotros de verdad necesitamos, pero que a veces porque estamos parados en el miedo, porque no nos animamos a hacer los cambios, nos resistimos a esto si después decimos que la vida nos sorprendió, pero realmente sorprendió o es algo que realmente vos ya no dabas más, ya no lo resistías, ya necesitabas otro movimiento. Es el cambio, es el eclipse de soltar la rutina, pero antes que todo eso te invito a que dejes de pensar solo en vos, en el egoísmo. Este eclipse de luna en Leo te pide que disuelvas el ego, te pide que dejes de ser el ombligo del mundo para que consideres que hay algo más grande que vos y que en ese lugar vos tenés que aportar. Te invito a la clase donde hablo cada uno de los aspectos para que comprendas qué cosas estamos teniendo. Te voy a dejar también el link y acordate que si estás suscripta a mi página web vos tenés esta clase incluida. Ahora, estos eclipses que traen finales y culminaciones van a estar trayendo en este caso finales y culminaciones en tu zona Leo de la carta. ¿Y dónde se va a estar haciendo esto? Para los ascendentes Aries los finales están en tu parte creativa en tu parte vincular en tu parte de disfrute y en tu o un hijo también pudiendo tener finales. Para los ascendentes Tauro los finales están en temas relacionados con el hogar con la familia con bienes inmuebles. Para los ascendentes Géminis está en las comunicaciones en los estudios en los traslados o en herramientas que utilices para la comunicación. Para los ascendentes Cáncer está en el área de la economía o de la valoración. Para los ascendentes Leo un gran final que sella toda la energía de los cambios que estuvieron viviendo todo este tiempo desde el 2017 y está en su vida y en su propia persona y en su propio carácter. Para los ascendentes Virgo hay cambios en su inconsciente cambios en el área de servicios si es que están dedicados a eso prestar atención a los sueños. Para los ascendentes Libra los cambios están en los grupos en tu ambiente social y también en cosas que tienen que ver con tus planes y proyectos a futuro. Para los ascendentes Escorpio cambios en tus metas cambios en tu profesión cambios de jefes. Para los ascendentes Sagitario terminan temas de trámites de visados de inmigraciones este tipo de cosas terminan temas legales si es que los tuvieras y terminan estudios quizás estás finalizando la universidad. Para los ascendentes Capricornios finales de deudas finales de cosas que tengo compartidas con alguien recursos finales de miedos alguien me paga una deuda termino de pagar un crédito. Para los ascendentes Acuario otro signo que va a estar terminando por fin finalizando todo lo que últimamente estuvimos viviendo estuvieron viviendo estos últimos años del 2017 y hay finales en temas de lo vincular es decir que si una pareja no va más la pareja se puede terminar y si una pareja tiene todavía restos para sobrevivir hay nuevos acuerdos para esta pareja o tenemos una nueva pareja pero tenemos que estar culminando algo cerrando una etapa esto no solo es para la pareja esto es nuestras relaciones uno a uno puede ser una sociedad puede ser un socio puede ser un contador es decir esto es donde vas a estar vos trabajando los finales y para los ascendentes Pisis hay finales en temas relacionados con el trabajo si el trabajo no va más el trabajo termina hay finales relacionados con mascotas hay finales relacionados con temas de tratamientos corporales que puedas estar haciendo así que bueno de esto se trata si estás suscripta puedes tener esta clase en la cual te invito a que puedas participar donde vas a estar comprendiendo muchas cosas de lo que va a estar pasando en el cielo así que bueno muchas gracias y que tengas un excelente eclipse vamos a ver Gracias.